Tito Roja Eso es así, El Gallo Ya tú sabes por qué te llaman El Gallo Ah, tú no sabías eso No Ah muchachos, oye Es bueno que Brooklyn Television sepa esto Yo estoy aquí ahora mismo ¿Está teniendo ahí la qué? Sí Porque yo siempre he tenido una duda Porque yo conocí un amigo mío que es trombonista Una anécdota, trombonista de Erickie Martin Trombonista de Calle 13 Trombonista de Luis Fonsi Entonces pues Yo le decía, pero este búscame un Long Island Ice Tea Y era, adiós No, búscame un Staten Island Ice Tea Y era un Staten Island A mí era un Staten Island Pero yo era un Long Island No, pero encantado, son bromas, encantado Guatito, a la gente le gustan la música La música tuya Gracias Y siempre de los antepasados Porque tú hiciste la música también Bueno, los años siguen pasando Yo tengo 55 años Tengo 35 ya de trayectoria Tengo una, como se dice, en Cuba Yo soy puertorriqueño Pero fui yo ahora en Cuba Porque tuve con Gusto Betancur Cinco años también Y grabé dos LP Y entonces pues Hay una pila de discos que uno ha grabado Comenzando con lo que es de Internacional de Pedro Conga Que es de mi pueblo, Macao Con Luisito Ayala Puerto Rican Power No, pero primero después de Después de la La Uqueta Internacional de Pedro Conga Me fui a trabajar con Gusto Betancur En Guarincúa Donde fueron mis comienzos A los 17 años Y después, después pasé a formar parte No Es que son muchos Entonces pues ahí Dos o tres discos por ahí Que dieron resultados Otros sí, otros no Con un toco rincano Donde está con Val y Corona Donde en Colombia se escucha mucho Mejor que siempre Porque con el pelo blanco El golpe será Más fuerte A mí me adoran los colombianos Y no tanto los colombianos El dominicano El venezolano Y nos pasamos viajando Y dando vueltas De ahora mismo No sé ni cuántos discos he hecho Estoy produciendo una nueva Una nueva faceta En mi carrera Porque Lo va O sea Tito Rojas A Production Incorporado Entonces lo voy a llamar El Gallo Record Pero lo voy a producir Yo mismo Tú sabes Porque No ha habido Esto estoy hablando De una cosa bien importante Para que la gente Que sepa Bueno Todavía tienen Todavía tienen chance O sea Avísale a tu vecino Que todavía Tienes tiempo Entonces Estoy produciendo Una cosa nueva Junto a Cercito Clemente Junto con mi orquesta Puerto Riqueña He tenido que viajar solo Solo no Con mi cantante Con mi director musical Europa Bueno No salimos de Venezuela No salimos de La Feria de Cali Colombia entera Washington Boston Conérico Massachusetts Miami Orlando Tampa Puerto Rico Sigue siendo Puerto Rico Ahorita Está lloviendo Mucho para allá Porque estamos En el tiempo De la tormenta ¿No? De la cosa que suele Es una cosa Que nadie la puede parar Es una cosa bien Y se están celebrando Los Juegos Centroamericanos Donde cada país Como Nicaragua Venezuela Cada cual se destaca En su deporte favorito La natación Balonceto Béisbol Lo más que le gusta Al puertorriqueño Es el balonceto Pero a mí me gusta la música En Puerto Rico En el mes de diciembre Cuando estaba lloviendo Y tú estabas todavía cantando Y la gente estaba todavía en el cuacero Eso ¿Te acuerdas? No me acuerdo ¿Tú te acuerdas? ¿Dónde fue eso? Yo sé que estaba lloviendo Y tú estabas todavía Bueno, sí Porque si ellos se mojan Yo tengo que mojarme Sí Claro, bendito Porque ellos no tienen culpa Pero En Puerto Rico Pues estamos trabajando En las fiestas patronales Que es de Como no A la patrona Del pueblo Que esto es una cosa Bien allá Típica no Sino que es ley Tanto la música típica Como Los que vienen de afuera Los artistas internacionales En nacionales Y así pues Nos pasamos trabajando Pero más me pasó trabajando En En Europa Y O sea, internacional Y aquí la gente de Nueva York Ahora mismo estamos aquí En Estadera Yo aquí vine una vez Con un sonero mayor Lima de Rivera A regalar el flor Tú sabes que De cada manera Para quien ya me olvidó Entonces pues Vine a pasear con el sonero Y estuve Aquí Pero Esto lo he grabado también Con los Lebron Brothers Que fiesta Ahora mismo Ahora que estoy hablando De Lebron Pues Mi condolencia Para la familia De Lebron Que La pérdida de Pablo Lebron El cantante Pues que hace poco Pues pasó a lo mejor vida Pero nada Y estamos haciendo un trabajo Bien chévere Y todavía estamos trabajando Y Y la gente me dice Tito Te ves joven Y Sí Pero por dentro Estoy mejor Porque Tú sabes que yo tuve Un poquito de Un infarto Fue lo último que me dio Y entonces pues Estoy bajo Vaya De vez en cuando Brinco la verga ¿Tú sabes lo que brinca en la verga? La verga Estilo puertorriqueño Pues De vez en cuando Uno vaya Pues Tú sabes eso Vaya Tranquilo Y estoy Vaya Pero con moderación Pero ya aprendí muchas cosas En la vida En mi trabajo Ahorita vamos a estar Ahora mismo Cancelaron la fiesta Allá A la gente que nos está viendo A través de Brooklyn A Television Pues Las fiestas de Ajunta Pues las cancelaron Debido a la lluvia Lo mismo que está pasando En Mayagüe Saludos a Mayagüe Y a tu gente San Lorenzo Y el camarógrafo Y a Aquel es chino Aquel es pájaro Entonces pues Pues nada Y estamos trabajando Aquí Y regresamos Y ya Las cosas no es como antes Sí Eh Antes pues Uno hacía tres Tres Y tres Actividades En la noche Y después de los De los Twines De la De la Torre de Gemela Pues todo cambió Pero siempre Los empresarios Real mercado Se me murió Marial También Se me fue Todavía queda El hijo de Pozo International Pozo está vivo Entonces no está Como antes Ya no puede viajar Por el hijo Sigue los pasos Y nosotros Siguimos los pasos A la gente Que siempre Me trae Como aquel caballero Que está allá Atrás Que no Dejo a mencionar El nombre Porque después Viene la Y le cobran Factura El gobierno No pero nada Seguimos aquí Trabajando como siempre Ahora viene el Congreso Mundial de la Salsa En Puerto Rico Donde han pasado Tantas y tantas Eh Orquestas Nacionales E internacionales ¿No? Como Gran Combo Evo Luis Rosario Gilbertito La Puerto Rican Pago De De mi hermano Luisito Ayala NG2 Luisito Carrión Muchas orquestas Eh Siglo XXI Orquestas jóvenes Que son las que están Eh Que son los Que nos van a A llevar nuestra A nuestra raíz O tu sabes A mi me hice un maestro Pero yo no soy Ningún maestro Yo lo que pasa Que yo Pues comencé joven Y Y entonces Pues ya tengo 35 de la música Y eso para mi basta Pero lo más importante Es Que tengo una nueva producción Que pronto Va Van a escucharla Y la estoy trabajando A pulmón No a pulmón Sino Y no es del bolsillo Record No sabes No es del bolsillo Record Es cuestión de Es cuestión de Uno Trabajar para uno Porque yo aprendí Muchas cosas Muchas cosas Que yo hice Tanto legado Y Entonces pues aprendí Que bueno Pues entonces Déjame hacer Lo que yo anhelaba Porque yo aprendí Con ellos O sea Uno va aprendiendo De De lo que te enseñaron Lo bueno y lo malo No lo malo Sino lo bueno Es que te dieran Esa oportunidad Al igual que yo Quiero hacer también Con los Los nuevos talentos Y no importa El género Que sea O sea Que estoy A la multiposición Ok Tito Yo me creía Con Yo me creía Con 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 Ocho Feliciano Miranda Porque La Orquesta Internacional De Pedro Conco Acompañaba A toda esa gente Que eran Las estrellas De Fania Que venían A Puerto Rico Cuando estaban A buscar Trabajo Entonces pues Nosotros Eramos Los postores Para acompañar A todos Esos artistas De fama Mundial Y entonces Para ahí Aprendí con ellos Porque a mí Me gustan todos